Guadalupe es una joven artesana originaria de Oaxaca. A sus 25 años ya es toda una experta en figuras fantásticas e imaginarias, mejor conocidas como alebrijes. Hoy nos platica un poco acerca de los antecedentes de esta emblemática artesanía mexicana que nació gracias al ingenio de un señor llamado Pedro Linares. Él tuvo un sueño, o sea cayó inconsciente, y tuvo un sueño en el bosque, y él vio lo que son un burro con alas, gallinas con alas de murciélago, patas de toro, y empezó, ya cuando él pudo salir de su conciencia, entonces empezó a hacer lo que son las figuras de papel maché. Pero con el tiempo se percataron que no eran tan resistentes, por ello los alebrijes empezaron a ser de madera de copal. Nosotros aún hacemos lo que son los alebrijes de madera. Lo que poca gente conoce de estas piezas es que son significativas dependiendo de la figura que se obtenga. El búho representa la sabiduría, los alebrijes en miniatura a la buena suerte. Por ejemplo el alebrije del marciano que son sueños imaginarios, para que lo pongas a un lado de tu cama, para que atrape los sueños. Muchos se preguntarán el porqué del costo de esta artesanía. La pieza vale más porque no se desambla y cuesta mucho trabajo elaborarla. Sin duda los alebrijes forman parte de nuestra identidad cultural y seguirán fascinando al mundo entero, pues son un reflejo de la imaginación inigualable del arte mexicano. Hecho en México, Carla Sandoval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!